En voz de la consejera electoral Laura Bringas, las autoridades electorales condenan hechos de violencia física o verbal y llaman a los actores políticos a respetar a sus contrincantes y convencer a la ciudadanía con propuestas. Con respeto, hacemos el llamado a los actores políticos a que respeten a sus contrincantes, a que hagan propuestas y que convenzan a la ciudadanía con propuestas políticas viables y que el ciudadano sienta una simpatía hacia el candidato o candidata, hacia el partido político por las propuestas que le pueda ofrecer, que le sean atractivas al ciudadano. Acciones violentas, actos de violencia física o verbal, las condenamos a la autoridad electoral, exhortamos a las autoridades correspondientes del Estado, como es la Fiscalía General del Estado, como es la Vicefiscalía de Atención de Delitos Electorales, a que tomen de acuerdo a sus atribuciones y a sus competencias el asunto en sus manos, lo investiguen, deslinden la responsabilidad que corresponda y se presenten y se den las sanciones que correspondan, porque a nada le abona al proceso electoral, a nada le abona a la democracia y a nada le abona a la participación de la ciudadanía en el proceso este tipo de situaciones que se dieron. Informó para La Voz de Durango, Graciela Rosales.